El bloque norte de las autodefensas que fue comandado por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, actualmente extraditado y recluido en una cárcel de Estados Unidos, se convirtió en el mayor reclutador de menores para la guerra, según revela un informe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, publicado por el portal de internet www.verdadabierta.com. Entre 1990 y 2005, las autodefensas unidas de Colombia reclutaron ilegalmente 2.824 menores, cuyos casos han sido documentados por la Fiscalía y detallado cuántos menores reclutó cada frente o bloque paramilitar. El informe de la Fiscalía señala que los menores fueron obligados a derinquir y sufrieron malos tratos por parte de los paramilitares. Según la publicación de internet, 1.735 paramilitares dejaron las armas tras ser reclutados como menores de edad. El grupo paramilitar que más menores reclutó, según el informe de la Fiscalía publicado por www.verdadabierta.com, fue el bloque Norte con 443 niños, seguido por el Elmer Cárdenas con 428, el bloque Centauros con 137 y el bloque Catatumbo con 107. El bloque Resistencia Tairona reclutó a 145 menores, el bloque Matalena Medio 151, bloque Sur de Bolívar 239 y grupos sin identificar hasta el momento 256 menores. Gracias. 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 Gracias.